¿Cómo nace el grupo Guardianes del Cielo Kuyán? Bueno, Guardianes del Cielo Kuyán nace, primero que nada, por una cuestión de un avistamiento acá, sobre el cerro de Pocito, en el cual estábamos en esta vereda, estaba yo, Eduardo, y un chico más jovencito, vino una luz rodeando el cerro, de sur a norte, donde había estado a 3.000 metros de altura, un poquito más alta que el cerro, se quedó congelada, en un momento expande la luz, se infla como un globo, y salta en un ángulo cerrado 35 grados y se va al espacio, en un estilo que a velocidad igual, no sé si han visto Viajes de la Estrella o algo así, o sea, luces media, viste cuando acelera la nave, bueno, esto dejó el Cielo prendido, quedó la estela completamente, entonces, cuando veo eso, esa luz que se expande y salta en un ángulo cerrado, totalmente, reventando todas las leyes, la ley de física, digamos, dejó una estela de aire llorizada, hermosa, había durado 10 minutos la estela prendida, o imaginate, para que algo prenda el incendio y el aire, tiene que haber ido una universidad impresionante, ¿me entendés? Bueno, ahí nace Guardián, ese es el detonante de Guardián del Cielo Kuyán. ¿Qué pensás que te guste si una nueva civilización encuentra el proyecto SETI? Yo creo que SETI ya ha tenido sus cosas, nada más que no, tiene un protocolo muy cerrado, ¿me entendés? ¿Vos pensás que ya fue y monta? Sí, han tenido varios encuentros, digamos, en radio, lo que pasa es que ellos los toman, no son tan abiertos como nosotros, porque no te puedo hablar a vos, a vos, ellos son científicos, y como científico, no te van a venir a plantear un esfuerzo de esto, ¿me entendés? Los roces ya han estado, tienen unos protocolos muy cerrados, SETI, y ellos te van a asegurar que han tenido una comunicación cuando ya han hablado un año, dos años, tres años, ¿me entendés? Cuando ha habido señales wow, señales cortas, ellos si bien te dejan la puerta abierta, pero no te dicen que sí. ¿Alguna experiencia? ¿Alguna experiencia? La primera experiencia contundente, fue el que me tocó vivir a mí, ¿no es cierto? Fue el boomerang que te conté, el dique de Uyum, cuatro de la mañana, las veinte personas, yo mirando el cielo, y apareció este boomerang, como flotando, o sea, estático, en unas nubes suaves, con luna, impresionante, yo le calculé cuatrocientos metros de envergadura, más o menos, quieto, y ahí cuando les aviso todo que estaba, que mirarán por arriba, y todo lo vieron. En ese momento empieza a acelerar, yo conté desde donde estaba, un segundo, dos, tres, cuatro, lo tenía sobre mi cabeza, y di vuelta para seguir viendo lo que volaba para el lado del agua, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, desapareció. Por ejemplo, esta nave se iba difumando, se iba camuflando, una cosa tipo de pegador, ¿sí? Por la nave la veías y veías el contorno, y por la panza podías ver las estrellas, ¿sí? Podías ver las estrellas, eso fue la contundente, digamos. En esta parte interna es que es donde tiene el intensificador de imagen, esta parte de adentro tiene el intensificador de imagen donde tiene los filtros, y en la punta es donde tiene el lente, que es donde tiene la entrada de luz, digamos, la imagen que es la que después se refleja aquí en la pantalla. No se va a ver como estoy viendo yo acá ahora así, nunca va a pasar así. Jamás, usa el sistema de infrarrojo. O sea, se ven luces nada más. Claro, lo único que no necesita es un iluminador infrarrojo. Como en los videos que veo en Facebook. Claro, exactamente, como en los videos que vos ves en Facebook. Esto está apagado, si nosotros lo prendemos, lo único que veríamos sería una mancha blanca porque estaría entrando demasiada luz que tenemos ahora en el ambiente para lo que es el equipo. Acordate que este es un intensificador de luz. Mira. Que lo que hace es justamente ampliar cada fotón de luz que entra por el equipo, lo multiplica por 35.000, 35.000, 35.000. Entonces nos quemaría la pantalla. O sea, se vería nada más que una luz blanca. ¿Cuántos tipos de experiencias puede haber? El primer tipo es un avistaje de lejos. Me hago una nave, un avión, algo que vuela que no lo puedo identificar. El segundo tipo es ya tenerlo más cerca. El tercer tipo es ya que la tenés arriba de la cabeza. Y el cuarto tipo es cuando ya interactuás con seres, digamos. Con seres que no tienen... ¿La tuya fue el cuarto tipo? Estuve, sí, dos veces tuve experiencia en Puerto Rico. Y cuéntame, ¿cómo fue? Y bueno, estaba en un día de trabajo. Salí bastante estresado. Yo tengo una finca acá en la calle Presividad. Y yo cuando estoy medio así paso de vuelta, que me paso bastante, soy bastante acelerado. Me fui y bueno, me paré en el callejón del medio. Por ahí me tranquilizo un poco, me fue un cigarrillo, y yo que soy medio como el cielo. Y en un momento que estaba mirando las estrellas, se me paró una sombra adelante, una figura, y me tomó de las muñecas, me pegó un tirón. Y yo veía una figura, no veía el detalle. Veía una figura humanoide. No veía el detalle. Sabía que estaba ahí. Lo que sí podía ver era un hormiguero. Uno me dio como si fuera intermensional, o un camuflaje óptico, algo así, ¿me entendés? Y yo estaba a plena conciencia. Me asusté muy mucho, muchísimo. Hice una maniobra y logré zafar las muñecas. Me di la media vuelta, le di la espalda y salí corriendo. Eso fue todo. Bueno, la quebrada de las flechas. No, pero es impresionante cómo se ve el cielo. Y cómo se ve el Ignacio. Yo no me veo, estoy negro. Bueno, ahora vamos a ir con Jorge. Aquí es donde tenemos el intensificador. Esto es lo que más o menos hace que podamos observar el cielo de una manera más linda. Esto es un transformador, un convertidor. En realidad de 12 volt a 2 rindis. Con esto podemos hacer que tengamos energía para el televisor y para el equipo. ¿Para qué sirve eso? Esto nos sirve como para tener una idea a dónde estamos mirando. Porque en vez de decir, allá vas y siempre miramos. Sí, miramos cualquier cosa. En cualquier lado. Con los punteros más o menos tenemos para poder localizar. Eso que se está viendo ahí es lo que está viendo. Bueno, de esta forma podemos observar. Ahí el pintor ya lo puede ver mucho más claro en la pantalla, ¿viste? Claro. De seguro. Y bueno, y con esto ya vos si enfocás en alguna parte del cielo donde no haya estrellas. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A dónde? Acá abajo. Abajo. ¿Este? ¿Este que está ahí abajo o acá o acá? Bajá. Ahí, ahí, ahí. Más abajo. ¿Dónde está? Ahí, ve. Ahí. Parece, pero no es. Es una estrella, ¿verdad? Es verdad, se está moviendo. Se mueve, vi. Parece, pero no es. Eso es lo que pasa. Es lo que pasa. Te engañan con estrellas y no son estrellas. Se mueve, ¿eh? Se mueve. Están tirando. Ese, ese, ese. Es más arriba. Acá abajo. No, no. Ahí está bajando. Ahí está bajando. Ese, ese. Ese. Agarra el de arriba. Allá. Apunte con el enlace. Con el otro enlace. No, es una linterna. No, estoy tirando. Toma. Toma. Ese es el de arriba. Ese es el de arriba. No, mirá, mirá, boludo. Pero ahí es el de arriba. Es verdad, boludo. Es verdad, boludo. Es verdad. No, no te lo puedo creer. Mirá, 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 mirá cómo se enciende. Si. Es el que recién, boludo. Esto es lo que hacemos, viste, con el control de los satélites. Si. Entonces marcamos, vemos si hay algún satélite. Si. Y nos sacamos dudas, viste, de eso. Este es el solo satélite que ahora está cruzando. Y no es un satélite. Y esto aparentemente no, porque no lo estamos registrando. Este supuestamente está ahí marcando todos los satélites. Ahí lo estoy marcando. ¿Puedes grabar eso o...? No lo hago. La verdad que la experiencia que vivimos con Guardianes del Cielo Cuyano fue distinta. Fue un salir de la rutina. Ir a la nada y despejarte de todo. Y hablando de los avistamientos, fue impresionante. Con Ignacio quedamos muy impactados con lo que habíamos visto. Es súper para creer. A continuación les voy a dejar un par de videos que estaco de las páginas de Facebook de ellos. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo nuevo video. Música 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 Mirá que despacito que viene, nos llamó. Mirá, mirá. Mirá por nosotros. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Está bajando, mirá. Está bajando, tonto, mirá. Mirá, tonto, mirá. Sí, se mueve, mirá, mirá, tonto, mirá. Mirá, mirá, tonto, mirá. Mirá, mirá cosa y saía, mirá, mirá. Si ella me busca, si ella me reclama, no es problema, no es problema. No es problema mío, si quiere estar conmigo, y si ella me busca, si...